Vamos a ver. 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 En la planta de Ciudad Sagún Hidalgo inició la fabricación de los trenes con la producción de partes primarias que después serán canalizadas a la línea de ensamblaje. El Tren Maya avanza. El Tren Maya avanza. En la cortina se continúa con la colocación de diferentes tipos de materiales, de los cuales se lleva un acumulado de 2 millones 92 mil metros cúbicos, de un total de 7 millones 750 mil. Asimismo, se lleva a cabo la fabricación de bordillos, la colocación de concreto en el plinto y se concluyó la pantalla plástica en la taguía aguas abajo. En el vertedor 1 se trabaja con la colocación de cimbra en el muro de gravedad, el cual proporcionará estabilidad a un tramo de la margen izquierda. El equipamiento electromecánico del túnel 3 está compuesto por tubería a presión con 5 válvulas de 3.5 metros de diámetro. Una válvula de doble sello para la obra de toma. Una válvula de doble sello para la descarga de fondo. Un muro hermético y una válvula de chorro hueco para la descarga de fondo. La interfase de CFE con agua. Una válvula de chorro hueco para la obra de toma. Y una última válvula de sello simple para la obra de toma. Asimismo, se continúa con la fabricación de la tubería de presión que será colocada en el túnel 3 como obra de toma y desagüe de fondo. A la fecha se han generado 3 mil 830 empleos en la construcción de la presa. De acuerdo. Bueno, vámonos a la fila 3.